Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Ricuras que alegran el corazón. Hoy vamos a preparar esta deliciosa receta con pechuga de pollo. Comencemos. Bueno, para comenzar tengo por aquí una libra de pechuga de pollo. Tengo una libra para dos personas, ¿listo? Lo primero que vamos a hacer es adobarla. Le vamos a dar sabor. Y para ello vamos a agregar media cucharada de orégano, media cucharada de paprika, sal, obviamente. Vamos a agregar pimienta, pimienta en polvo, un poquito. Y por último agregaremos salsa de soya o salsa inglesa, la que ustedes tengan en casa. Estas salsas son muy fáciles de conseguir y son muy económicas. Vamos a mezclar o vamos a sobar nuestra carne y la dejamos reposar unos 5 minuticos para que la pechuga absorba el sabor de los ingredientes que acabamos de verter. ¿Listo? Ahora vamos en un sartén que ya previamente hemos calentado, vamos a poner a soasar la pechuga o asarla. 7 minutos por cada lado. De 5 a 7 minutos, la verdad, esta receta es muy rápida. En 10 minutos ustedes ya tienen un delicioso almuerzo. ¿Listo? Receta fácil, rápida y deliciosa como nos gusta. Le voy a poner una tajada de queso por encima y la voy a dejar derretir un poco. La vamos a sacar y la voy a reservar. Mientras tanto voy a poner a soasar el otro pedazo de mi pechuga, el otro trozo de pechuga. ¿Listo? Receta fácil, rápida y deliciosa como nos gusta. Espero que les guste. La preparen, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Muy, muy sencilla. La pechuga de pollo es muy, muy rápida de cocinar. Lo mismo, 5 minutos por cada lado. Volteamos. Nuevamente una tajada de queso y listo. Tenemos un delicioso almuerzo. Lo pueden combinar con una ensalada. Les voy a mostrar, miren, ya saqué mi pechuga. Lo pueden combinar con una ensalada, con arroz, con papas fritas, delicioso. Entonces, esto es todo por hoy. Espero que les guste, se suscriban al canal, la preparen, me cuenten cómo les fue. Y nos vemos en otro próximo video. Hasta luego.